Enrique Michel Velasco es el aspirante a gobernar Jalisco por parte del partido Morena. Y seguramente el nombre y la cara no te suena y no lo reconoces, pero seguramente sí te has comido alguno de sus dulces, ya que es el accionista mayoritario de Dulces de la Rosa. Pues resulta que este señor se comenzó a hacer viral este fin de semana por la forma tan peculiar de festejar su cumpleaños. Digo, el señor ya tiene 67, como que para que esos trotes estén en su vida, pues está medio extraño. Resulta que él festejó como todo un rey, sí, así literal. El señor de 67 años con corona, con su capa roja, con su cetro por la mano izquierda y por supuesto una alfombra azul con la que hizo su entrada triunfal. Se veía el señor, qué cosa, tienes que checarle. Y bueno, claro que Edith Márquez estuvo presente para cantarle las mañanitas en esta fiesta organizada por sus hermanas. ¡Suscríbete al canal!